Reconstruir el clano Chia, comenzar con la producción masiva de tropas y dominar el jutsu del cuerpo parpadeante este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 226. Todos los presentes sabían muy bien que poder convertirse en el vicecapitán del equipo de avanzada se consideraba extremadamente poderoso en sí mismo. Sin embargo, es realmente extraño que un hombre tan fuerte muriera en un planeta tan pequeño. Después de un estallido de discusión, todas las voces se detuvieron y los ojos de todos se volvieron hacia Otsutsuki, que estaba al frente. El líder estaba de espaldas a todos los nobles, de modo que nadie podía ver claramente la expresión de su rostro, ni sabían lo que estaba pensando en su corazón. En este momento, muchas personas sienten dolor en el corazón. No pueden imaginar cómo un planeta tan pequeño puede ser tan poderoso. 697 no sólo les hizo perder tantos soldados, sino que incluso el capitán del equipo de avanzada estaba muerto. Este tipo de cosas era algo que nunca antes habían esperado. Debes saber que incluso habían comenzado a pensar que tal vez ni un solo soldado podría morir, para poder acabar con este planeta sin ningún daño. Sin embargo, después de ver lo que acaba de suceder, muchas personas guardaron silencio y no había forma de describir con palabras su estado de ánimo en ese momento. Justo cuando todos los nobles se sentían muy molestos, el líder en el frente lentamente se dio la vuelta a adultos. La expresión en el rostro del líder parecía muy tranquila, pero en comparación con antes, parecía tener un sabor un poco más sagrado. No sé por qué, pero todos los presentes vieron el rostro del líder lleno de sabor sagrado. Después de eso, comencé a sentir un poco de pánico, pero en ese momento, de repente me calmé. Deberías haber visto todo lo que pasó hace un momento. La voz del líder sonaba muy tranquila, como si todo estuviera bajo control. Los nobles que lo rodeaban asintieron uno tras otro. Era obvio que sus corazones todavía estaban muy conmocionados. Tenían que saber que estaban tan conmocionados en ese momento. La escena en la que se rompieron todas las placas de identificación es probablemente algo que nunca olvidaré en mi vida. El líder asintió y lentamente extendió su mano derecha, y luego apareció una luz azul en su palma. Este rayo de luz comenzó a fusionarse y finalmente formó la forma de un planeta azul. Este es el planeta que queríamos conquistar antes. No solo parece muy pequeño, sino que los recursos que contiene también son muy pocos e incluso está muy lejos de nosotros. Pero era un planeta completamente discreto, pero resultó que en él se cultivaba un maestro tan poderoso. Una vez que las palabras del líder terminaron, resonaron de un lado a otro en la sala de conferencias. Inmediatamente atrajeron la atención de todos y uno por uno miraron la imagen en la mano del líder. Frente a un planeta de aspecto tan discreto, ¿cuáles han sido los principios de nuestra raza? El líder planteó esa pregunta. Capítulo 227 Así es. El líder mostró una sonrisa en la comisura de su boca, y luego asintió, y su voz tenía cierta habilidad penetrante, llevando vagamente una tentación inexplicable. Si Shiyu hubiera estado en la escena en este momento, me temo que todavía lo estaría, pensé erróneamente que se trataba de una organización religiosa. En este momento, la voz sobre su cabeza era realmente muy transparente, lo que provocó que todos los presentes cayeran en un estado muy fanático. Básicamente, solo aplaudirían todo lo que dijera. No mucho después, la primera orden en miles de años se emitió desde esta sala de conferencias. Envía un ejército de la familia para lanzar un feroz ataque a la tierra. De hecho, el ejército enviado es también la carta de triunfo más poderosa de esta carrera. El ejército. Si Gautian Yuan es el máximo poder de combate a Tarraza, entonces el ejército que acaba de enviar es definitivamente el respaldo más fuerte de Gautian Yuan. Debes saber que hace decenas de miles de años, Daton todavía no es la existencia más poderosa del universo, pero el ejército que acaba de enviar es en realidad la garantía más sólida para garantizar que otros no sean aniquilados. No es exagerado decir que si no fuera por un ejército tan poderoso, quizás Otsutsuki no estaría en la posición que está ahora. La orden emitida por el líder rápidamente obtuvo la aprobación de todos los nobles, porque cada uno de ellos sabía muy bien que este asunto había estado relacionado durante mucho tiempo con su estatus en el universo y se había vuelto muy serio. Si se detienen ahora, entonces creo que lo que les pasó en este planeta se extenderá a otros planetas pequeños en poco tiempo, y es muy probable que incluso se extienda a todo el universo. Esto es algo que no pueden permitir que suceda bajo ninguna circunstancia, por lo que deben contraatacar. No mucho después, a medida que las órdenes se difundían una tras otra, surgieron enormes rugidos de todo el planeta. Luego, una nave espacial extremadamente enorme voló lentamente hacia el cielo. Dentro de la nave espacial estaba el ejército de ases más poderoso de Otsutsuki. La nave espacial permaneció en el aire por un tiempo y luego rápidamente partió en dirección a la Tierra. Aquí en la Tierra ahora mismo. Shiju se enfrentaba a uno de los capitanes y, al mismo tiempo, había muchos Otsutsuki y soldados luchando apasionadamente junto a él. También había algunos maestros entre ellos, vestidos con equipos de exoesqueleto especialmente hechos, luchando contra uno de los guerreros de Otsutsuki a velocidades muy rápidas. El Otsutsuki de enfrente tenía ojos muy fríos. Si fallaron en manos de Shiju, olvídalo. Después de todo, este tipo es realmente muy poderoso. Me temo que no se le puede subestimar ni siquiera entre Otsutsuki. Para leer novelas de Baoswan, ve a Feilu Novel Network. Sin embargo, el grupo de personas frente a ti está realmente demasiado enojado. Incluso si no pueden derrotar a Shiju, deberían ser más que suficientes para lidiar con los pequeños soldados a su lado. Después de tener tal idea, uno de Otsutsuki tuvo una idea en mente, y luego una apertura tras otra aparecieron en su cuerpo. Estas aberturas eventualmente formaron bolas de luz que giraban constantemente a su alrededor. Como un satélite tras otro. Capítulo 228. No mucho después, Otsutsuki agitó su mano hacia adelante, y luego la bola de luz que rodeaba su cuerpo atacó rápidamente al enemigo en el lado opuesto. El ninja del lado opuesto no se atrevió a ser demasiado arrogante y rápidamente rodó para evitar los ataques de estas bolas de luz. Al ver que estaba a punto de esquivar con éxito, no esperaba que justo cuando estas bolas de luz pasaban, de repente emitieran violentas explosiones 610. La onda de choque generada por la explosión envolvió instantáneamente al ninja. Una sonrisa cruel apareció en la esquina opuesta de la boca del enemigo, jajaja, esto es realmente genial. Si quieres saber cuando estas bolas de luz comienzan a explotar, es básicamente todo. En mi mente. Puedes hacer lo que quieras. Él estaba controlado por mí. Sin embargo, después de un periodo de tiempo, de repente descubrió que después de la explosión, no encontró el cuerpo de la otra parte en absoluto, ni siquiera quedó rastro del área circundante. ¿Qué diablos está pasando y dónde está ese tipo? El enemigo estaba muy sorprendido, porque en ese momento descubrió que la escena frente a él parecía tener algunos fenómenos extraños. Resultó que finalmente despertó. Todo lo que pasó hace un momento fue básicamente una fantasía. Cuando realmente regresa cuando volvió a la realidad, encontró a una mujer con cabello largo apareciendo frente a él. Eres tú. El enemigo de repente mostró una mirada muy cautelosa. De hecho, la ilusión que acaba de aparecer era la habilidad de esta mujer de cabello largo y suelto. Debes saber que las ilusiones ordinarias son básicamente inútiles para Utsutsuki, pero esta ilusión de una mujer aún puede funcionar. Ustedes son simplemente un traidor. Sin embargo, la mujer frente a él actuó con mucha calma. Lentamente extendió su mano hacia adelante y señaló la espalda del enemigo. Un ninja apareció junto a ella y luego una luz blanca salió de su cabello. Entonces, después de que pasó un sonido sordo, el enemigo frente a él instantáneamente se convirtió en pedazos. Esta era en realidad la habilidad que el ninja acababa de tener. En comparación con hace unos años, definitivamente podría usar esta habilidad después de usarla. Me sentí tan agotado que casi me quedé sin chakra, sin embargo, ahora que ha usado esta habilidad nuevamente, casi no hay carga sobre su cuerpo. Si se le da una cierta oportunidad, incluso puede usar esta poderosa habilidad de ataque para matar a todos los enemigos presentes al instante. Esta es una habilidad tan dominante y también es el lugar especial del mangetio Sharingan. La mujer miró al ninja con mucha apreciación y luego le levantó el pulgar. El ninja también parecía un poco avergonzado, es mejor para nosotros cooperar. De hecho, sería un poco complicado si estuviera solo. Entonces las dos personas se miraron con una sonrisa en los labios. Para leer novelas de Baoswan, ve a Feilu Novel Network. Cuatro, cinco, pero parecía que recordaba algo y luego dirigió su atención a otros enemigos. Entonces comencemos a luchar por el hogar que hemos estado protegiendo y por las personas que amamos. Vaya. Del otro lado, una luz dorada floreció en las manos del capitán Otsutsuki y voló hacia la dirección de Shiju a una velocidad muy rápida. Capítulo 229. En este momento, a los ojos de los demás, la velocidad actual ha alcanzado un nivel increíble, como si fuera como un meteoro dorado. Después de ver esta escena, los enemigos supervivientes tenían expresiones de anticipación en sus rostros, esperando que su capitán pudiera hacerle algo al poderoso Shiju. Debes saber que algunas personas que se estaban burlando hace un momento también dejaron de mirar burlonamente en este momento y comenzaron a animar a su capitán de todo corazón. Debemos darle un poco de color a este terrícola arrogante y, al mismo tiempo, hacerles saber por qué Otsutsuki puede convertirse en la raza más poderosa del universo. Señor, me pregunto qué piensa de esta batalla. Uno de ellos dirigió su atención a un anciano a su lado. Después de todo, la otra persona ha vivido tanto tiempo y tiene un estatus muy alto en toda la carrera. Definitivamente tendrá sus propios conocimientos únicos. El mayor guardó un ligero silencio. Después de un rato, finalmente negué con la cabeza con impotencia. Aunque el método utilizado por el terrícola frente a él parece muy extraño. Pero creo que todo esto es sólo un último esfuerzo, y esas llamas negras que usó, creo que en realidad son el chasis que esconde. El anciano realmente pensó esto en su corazón, por lo que las llamas y los remolinos que Shiju hizo erupción fueron muy poderosos, pero no importa cuán poderosos fueran, no se podían comparar con el capitán. Al mismo tiempo, todavía estaba muy convencido en su corazón, convencido de que su Otsutsuki, el guerrero más fuerte, nunca fallará. Y después de todo, tiene decenas de miles de años de visión y experiencia. En cualquier caso, su visión no es particularmente brillante, porque su personalidad es muy arrogante, por lo que incluso si vive tanto tiempo, todavía no hay forma de deshacerse de sus propias limitaciones. Cualquier punto de vista al que llegue ahora se basa básicamente en la base muy poderosa de su propia raza. De hecho, a sus ojos, vamos, no importa cuán poderoso sea Shiju frente a él, sólo es poderoso por un momento. ¿Cómo se le puede comparar con la raza Otsutsuki que ha dominado el universo entero durante tantos años? Junto a él, después de escuchar estas palabras, la gente inmediatamente asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con lo que dijo el anciano. De hecho, para ellos, la idea de que son poderosos está profundamente arraigada en sus almas desde hace mucho tiempo. Por dentro, era imposible deshacerse alta idea sin importar nada. Pero, de hecho, todavía tenía algunos sentimientos extraños en su corazón, especialmente cuando vio que Shiju parecía muy tranquilo en sus movimientos e incluso tenía un vago sentimiento de dominación. El impulso parecía tener algunos pensamientos inquietantes en su corazón. Por otro lado, el capitán Otsutsuki rápidamente corrió frente a Shiju, y el arma en su mano de repente se convirtió en un martillo extremadamente grande, y luego el rango de ataque comenzó a aumentar gradualmente. La razón principal por la que se produjo tal cambio fue para tomarlo por sorpresa. Sin embargo, lo que no esperaba era que Shiju no solo reaccionara muy rápido, sino que también tuviera un sentido de combate muy fuerte y reaccionara muy rápido. Vine por esto. Capítulo 230 Luego, el poderoso martillo estalló con una luz dorada, y luego Shiju dio un paso atrás fácilmente, esquivando rápidamente este ataque extremadamente fuerte. Sin embargo, en este momento, una mueca de desprecio apareció repentinamente en los labios del capitán, y luego el arma en su mano se transformó en un espejo extremadamente grande y atacó en dirección a Shiju. Shiju pareció darse cuenta de que algo andaba mal en este momento, y luego sus manos brillaron con una luz roja, y luego dos huesos extremadamente grandes aparecieron de sus manos y se estiraron hacia adelante, e inmediatamente empujaron el arma hacia abajo. Todos los espectadores no pudieron evitar suspirar después de ver tal escena de batalla. No esperaban que la velocidad de reacción de Shiju fuera tan rápida. Ya había tomado una decisión muy correcta en tan solo un momento, ¡boom! Después de que pasaron ráfagas de sonidos ásperos, los dos gigantes atacaron y chocaron entre sí, y toda la batalla pareció estar estancada. Shiju también se sintió un poco sorprendido en su corazón. Era obvio que el capitán frente a él era más poderoso de lo que imaginaba. Esto realmente me hace un poco inimaginable. ¿En realidad tienes una fuerza tan poderosa? Comenzó a burlarse verbalmente de la otra persona. Inesperadamente, luego de escuchar lo que dijo, una sonrisa cruel apareció en los labios del capitán. Debes saber que para encontrarte con un oponente similar a ti, debes practicar muy seriamente todos los días y nunca dejar pasar ninguna oportunidad de mejorar. Shiju mostró una sonrisa en la comisura de su boca y miró a la otra parte con una media sonrisa. ¿Es este realmente el caso? Es solo que estoy empezando a sentir un poco de curiosidad ahora, ¿por qué sonó tu voz? ¿Te esforzaste tanto cuando hablaste hace un momento? ¿Podría ser que no puedas aguantar más? Después de escuchar estas palabras, la sonrisa en el rostro del capitán de repente se solidificó. De hecho, sabía muy bien que lo que Shiju acababa de decir era correcto. En la superficie, las dos personas parecían estar igualadas, pero de hecho, si lo fuera, si lo observaras con atención, no podrías distinguirlo por sus respectivas expresiones. Es muy difícil para el capitán lidiar con eso ahora, pero el tipo frente a él todavía habla con tanta facilidad como antes, como si nada hubiera pasado antes. Al escuchar esto, el capitán no lo hizo. Mientras hablaba, Shiju mostró una sonrisa provocativa, entonces déjame ver cuánto has progresado en ese periodo de tiempo. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, una premonición siniestra surgió de repente en el corazón del capitán. En realidad, no había otra razón para ello. La otra parte nunca pareció mostrar toda su fuerza, y ahora de repente dijo esto. En una palabra, parece un poco extraño. Adelante. Rugió Shiju en voz alta. Luego ejerció un poco de fuerza, y el poderoso Susanoo detrás de él inmediatamente puso sus manos al frente e instantáneamente empujó al capitán frente a él en la distancia. El capitán de repente se sintió extremadamente poderoso. Sorprendido, porque es mi fuerza era tan poderosa que ni siquiera él habría podido resistir, por lo que logró estabilizar su cuerpo en el aire. Capítulo 231. El capitán de Otsutsuki miró hacia adelante y de repente encontró un poderoso flujo de aire saliendo del cuerpo de Shiju. ¿Qué es esto exactamente? Sin embargo, nadie pudo responder esta pregunta por él, por lo que vio a la otra persona poner sus manos en su cintura, y luego el aura de su cuerpo comenzó a aumentar continuamente. Luego, en cierto momento, Shiju de repente abrió los ojos así. Sus ojos se abrieron y luego un aura extremadamente poderosa surgió a su alrededor, Dungia de las ocho puertas. Luego, en el segundo siguiente, una capa de luz roja apareció de repente en su cuerpo. Se puede decir que este fue el fenómeno que ocurrió cuando la sangre de su cuerpo comenzó a evaporarse. Debes saber que ya domina las ocho puertas. Dungia, pero nunca me he sentido particularmente satisfecho con este tipo de cosas. Debes saber que cuando aprendió por primera vez el Dungia de las ocho puertas, no fue porque no lo dominara muy bien. Fue principalmente porque si abriera las ocho puertas Dungia, causaría mucho daño al cuerpo. Por lo tanto, en el último periodo de tiempo, no era posible activar con frecuencia el Dungia de las ocho puertas para luchar, por lo que esa habilidad rara vez se usaba. Pero después de más de un año, después de practicar y establecerse, ahora ha mejorado el Lake Day Dungia y ha reducido en gran medida los efectos secundarios, Gat. Incluso si abre la última puerta de la muerte, como máximo será un poco leve. Cicatrices, y con su extremadamente poderosa capacidad de autocuración, estas pequeñas heridas pueden restaurarse a su estado original casi en un instante. Uno tras otro, un poderoso flujo de aire comenzó a extenderse hacia los alrededores. El vapor rojo en su cuerpo hierve como una llama. Todos los presentes ya pueden sentir el aura creciente en su cuerpo y todos están impactados por esta poderosa aura. ¿Qué diablos está pasando con este tipo? Otsutsuki por un lado se veía muy feo. Debes saber que siempre ha estado menospreciando a los hombres fuertes de la Tierra. Vi que Shiyu frente a mí en realidad tiene una fuerza tan fuerte. Lo que dijo antes fue como una bocetada cayendo sobre su rostro una por una. Por otro lado, la expresión de Otsutsuki también era muy solemne. Esto realmente nos hace incapaces de imaginar que existe una existencia tan poderosa en la Tierra. Parece que deberíamos reevaluar el factor de riesgo de esta Tierra. Por otro lado, después de que Shiyu abrió el Dunjia de las ocho puertas, inmediatamente sintió que sus músculos temblaban y, al mismo tiempo, un impulso insoportable estalló en todo su cuerpo, lo que pudo haberlo impulsado a hacer algo de inmediato. Fue una batalla muy loca. El capitán del lado opuesto no pudo evitar fruncir el ceño y miró a Shiyu. En este momento, a sus ojos, la rectitud roja en Shiyu parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Se había convertido en un demonio que emitía luz roja. El demonio simplemente abrió un par de ojos tan grandes como campanas de cobre y miró directamente en dirección al capitán. Este sentimiento parece tan familiar. No pudo evitar fruncir el ceño con fuerza y de repente encontró un nombre en su corazón. Capítulo 232 Antes de que el capitán pudiera reaccionar, una sonrisa feroz apareció en los labios de Shiyu frente a él. Entonces es mi turno de atacar. Después de decir estas palabras, su cuerpo desapareció inmediatamente y se movió muy rápido. Cada movimiento casi producía un sonido muy violento en el aire. La persona a su lado vio esto. Después de ver esta situación, todos no pudieron evitar abrir mucho los ojos. ¿Podría ser que realmente exista una velocidad tan aterradora en este mundo? Y esta es en realidad la velocidad que explotó un terrícola. Este tipo de cosas es realmente posible. ¿Sucederá? ¿Habrá una alucinación? El capitán Otsutsuki, en el lado opuesto, sigue volviendo la mirada. Debes saber que el Rinne Sharingan del que siempre ha estado orgulloso, incluso si concentra toda su atención, es solo que apenas capturaron los movimientos de la otra parte. Sin mencionar a las otras personas, incluso si usan varios medios, en este momento la otra parte simplemente los deja uno tras otro en sus ojos. Es solo una imagen secundaria y no hay forma de ver claramente dónde está el cuerpo principal. Incluso algunos guerreros Otsutsuki relativamente poderosos cercanos, aunque son un poco más fuertes que las personas que los rodean, no son mucho más fuertes. La evaluación del desempeño de Shiju es cada vez más alta, e incluso ha alcanzado un nivel muy peligroso. Sin embargo, en cualquier caso, el capitán ha logrado ciertos resultados en su práctica durante este periodo, al menos ahora puede lograr la rueda de escritura de la reencarnación. Sus ojos aún podían capturar la velocidad de Shiju después de que rompió el Dungia de las ocho puertas. Si hubiera sido hace un tiempo, me temo que no habría podido hacer ninguna defensa y habría quedado reducido a un general derrotado. Vaya. Durante una serie de movimientos de alta velocidad, Shiju de repente corrió frente al capitán y golpeó al oponente directamente. Auge. Después de la colisión de una fuerza tan poderosa, hubo una violenta explosión. Este sonido ya hizo que el capitán se sintiera muy incómodo. Entonces el puño del oponente lo golpeó con fuerza en el brazo. Debes saber que la velocidad del oponente era demasiado rápida. Incluso si intentó defenderse, al final, solo hizo una resistencia muy débil. Cuando se le transmitió esta poderosa fuerza, una expresión muy distorsionada apareció inmediatamente en su rostro. En este momento, ya estaba muy claramente. Se sintió claramente que el ataque del oponente obviamente no era un ataque ordinario, como si una nave espacial extremadamente grande lo golpeara de inmediato. Esta fuerza es realmente demasiado poderosa. El brazo del capitán se entumeció al instante. Aunque sabía que Shiyu definitivamente se volvería más fuerte en un tiempo, no esperaba que el poder traído por el puño en ese momento ya hubiera excedido su corazón. La imaginación en ello. Para leer novelas de Baoswan, vaya a fail un novel network. Pero el ataque del oponente aún no había terminado, y luego el cuerpo llegó inmediatamente a la espalda del capitán. Pero esta vez el capitán ya estaba preparado, al menos ya no estaba tan pasivo como antes. Un escudo transformado en una luz dorada apareció frente a él. Pero al oponente parecía no importarle esto en absoluto y aún así golpeó el escudo con el puño. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 233 Auge Después de que la poderosa fuerza golpeó el escudo, de repente tembló violentamente y luego aparecieron densamente varias grietas. El escudo no tardó mucho en romperse. Obviamente, esto no sorprendió al capitán. No creía que este escudo pudiera resistir el ataque de Shiyu con un poder tan poderoso. Solo estaba usando el escudo para provocar alguna reacción en su 790. Ya era hora. Después de que el escudo se rompió por completo, Shiyu vio al capitán escondido detrás del escudo, con una expresión de sorpresa en su rostro. Porque ahora estaba muy sorprendido al descubrir que el capitán tenía una armadura hecha de luz dorada desde un tiempo desconocido en adelante, e incluso había plumas de luz dorada flotando alrededor, girando constantemente en este espacio. Después de convocar este conjunto de armadura, de repente se emitió una luz dorada interminable, y luego se emitió una poderosa fuerza de chakra hacia el centro de la luz. Después de solo una mirada, el capitán en este momento parecía como un dios descendiendo. Debes saber que esa forma es en realidad el resultado del entrenamiento del capitán. Solo quería ejercer su capacidad de control y luego esparcir toda la luz dorada alrededor de su cuerpo para protegerse por completo. La razón por la que puede lograr tal exquisitez es principalmente porque su control de la luz dorada ya ha alcanzado el nivel de perfección. Había una mirada de curiosidad en los ojos de Shiyu. Originalmente pensó que estos tipos eran básicamente seres arrogantes. Incluso si estuvieran practicando, solo llegarían al punto en el que no crecerían mucho en fuerza. Pero el capitán frente a él realmente lo sorprendió. De hecho, pudo aparecer en otra forma. Entonces luchemos bien. Shiyu puso su otra mano detrás de su espalda y permaneció tan tranquilo como siempre, como si un maestro estuviera enseñando a sus alumnos. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca del capitán, y luego levantó la cabeza con las manos en alto, y de repente aparecieron innumerables rayos de luz casi de color a su alrededor. Estos rayos de luz eventualmente formaron un arma afilada tras otra, y comenzaron a girar en esta área, después de que Shiyu vio la escena frente a él, una sonrisa interesada apareció en sus labios. Cuando el capitán vio lo tranquila que estaba la otra parte, una mueca de desprecio apareció en su rostro. Aunque dices que puedes estar tan tranquilo ahora, no podrás mantener la calma la próxima vez. Después de tener esa idea en mente, las armas formadas por innumerables luces doradas comenzaron a destellar. Incluso usar la palabra brillante para describir la escena en este momento no es una exageración. Si no fuera porque el Sharingan de Shiyu es muy poderoso en este momento, me temo que bajo el brillo de esta luz dorada, su fuerza se vería afectada hasta cierto punto. No. 4. Esta situación no duró mucho. La luz dorada circundante formó inmediatamente una pared dorada brillante, y luego varias paredes rodearon inmediatamente a Shiyu en el centro de la ciudad. Aria. Observó con curiosidad la situación a su alrededor y descubrió que todos estaban básicamente rodeados de gente arriba, abajo, izquierda y derecha. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Capítulo 234. Shiyu observó cuidadosamente los alrededores. Aparte de algunos huecos en la luz dorada que se podía ver afuera, parecía que las paredes una tras otra no tenían defectos particularmente obvios. Parece que tienes mucha confianza en este movimiento. Después de que el capitán escuchó estas palabras, su voz apareció desde todas las direcciones. A continuación, déjame echarle un vistazo a este truco único que cree. Justo después de decir estas palabras, su cuerpo apareció de repente y un arma dorada se condensó en su mano y apuñaló en dirección al oponente. Eso es todo. Cuando Yu vio las acciones del oponente, de repente se sintió un poco confundido. Después de 16 esquivó fácilmente el ataque del oponente, levantó el puño y contraatacó hacia el oponente. Sin embargo, excepto por esta explosión espacial. Aparte de la voz, parecía que el capitán frente a él no se vio afectado en absoluto. Después de pensar un rato, finalmente entendió lo que pasó. Era obvio que todo esto era una ilusión. Pero esta ilusión parecía muy avanzada, incluso su samsara sharingan no tiene forma de distinguirla. No esperaba que fuera realmente interesante. Shiyu de repente se interesó. Sin embargo, en este momento, la voz del capitán de Datanmu comenzó a resonar nuevamente. Esta es en realidad la aplicación correcta de mi luz. En resumen, déjate inclinarte ante mi ahora. De hecho, mi movimiento no es una vergüenza. Cuando el capitán vio que la otra parte no tenía forma de ayudarlo, había una expresión de orgullo en la comisura de su boca, e incluso su confianza interior en sí mismo comenzó a aumentar. En realidad, este es su verdadero uso de la luz. Debes saber que si dependes de la luz, hacer parpadear los ojos de otras personas es la operación más sencilla. Si fuera una operación de más alto nivel, sería controlar los cambios en la luz circundante tanto como sea posible y luego crear un mundo completamente diferente a los ojos de las personas. A partir de entonces una forma de engañar a los ojos ajenos. En pocas palabras, siempre que puedas usar la luz circundante con mucha habilidad, puedes crear fácilmente una ilusión que no contenga ningún chakra. Este es definitivamente un hechizo de muy alta gama. Incluso una mirada al hechizo de reencarnación no podría revelarlo. No mucho después, más de una docena de capitanes aparecieron en esta área, volando frente a Shiju. Shiju cuidadosamente después de observar a esta docena de capitanes, es obvio que no hay forma de saber qué hay de malo en esto. 440 después de todo, a juzgar por el coeficiente intelectual de tu Otsutsuki, puedes desarrollar un ninjutsu de tan alto nivel. Es bastante talentoso. Al final, dio una evaluación muy pertinente. Después de escuchar esto, el capitán de Otsutsuki no pudo evitar fruncir el ceño y su rostro se puso muy feo. Lee las novelas geniales y sube a volar en Lu Nobel Network. Parece que tienes mucha confianza en ti mismo, así que echemos un vistazo a la fuerza de nuestro Otsutsuki. Después de decir estas palabras, impulsados por los pensamientos del capitán, una docena de capitanes más aparecieron frente a Shiju. Capítulo 235. De repente, había más de una docena de capitanes de grandes barriles de madera a su alrededor, y se veían exactamente iguales, y no había forma de saber cuál era real y cuál era falso. Al ver tantas paredes doradas aparecieron de repente frente a ellos. Parece que algo anda mal ahora, los adultos parecen estar atrapados dentro. Ahora tenemos que solicitar el apoyo de artillería de Chuk, y tal vez podamos para salir del problema atacando estos muros. Cuando los soldados comenzaron a enviar una llamada de ayuda, todos los cañones de chakra en la tierra ya habían girado sus bocas y apuntaban al área donde se encontraba el muro dorado. Trono. Como se disparó un cañón tras otro, decenas de rayos de luz azul impactaron rápidamente en la pared dorada. Al mismo tiempo, los soldados a su lado no estaban inactivos, cada uno de ellos levantó las manos en el aire y de sus brazos surgió un poderoso ataque de rayo. Trono. El poderoso ataque golpeó la pared dorada sin piedad, causando que aparecieran ondas en la pared, como si una piedra hubiera golpeado el agua, y al final no pareció haber gran movimiento. Después de todos los proyectiles de los cañones de chakra se consumieron, los soldados a su lado se sorprendieron mucho al descubrir que la pared formada por estas luces doradas frente a ellos parecía como si ni siquiera hubiera grietas. Excepto por el acero que producirá algunas vibraciones, incluso si es así. Un ataque con el cañón de Chuk, no hay forma de obtener los resultados correspondientes. El capitán del gran barril de madera también parecía estar consciente del ataque disparado por el cañón de Chuk en la tierra, y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Está pasando? ¿No es eso lo que hicieron con estos ataques? Shiyu se encogió de hombros muy impotente, creo que ustedes, estúpidos, tal vez nunca sepan que existe la tecnología en este mundo. El capitán inmediatamente se sintió aún más confundido y no sabía en absoluto lo que quería decir la otra parte. Shiyu sacudió la cabeza con impotencia, es muy normal que no tengas forma de entender, después de todo, tu gran barril de madera. El coeficiente intelectual es así, no es fácil inventar algunas cañas de pescar en la actualidad, y es demasiado difícil conseguir que inventes un cañón cruel. Después de escuchar las burlas de la otra parte una tras otra, el rostro del capitán del gran la madera del barril se volvió muy fea. Los otros soldados que estaban viendo la batalla junto a ellos estaban muy emocionados después de ver la habilidad de su capitán para estallar. Incluso los ancianos del lado no podían dejar de asentir, parece que la habilidad de este capitán. El talento es realmente muy fuerte y el mismo puede descubrir un movimiento tan poderoso por sí mismo. Los demás parecían haber visto el mismo truco antes y luego asintieron con mucha aprobación. Eso es cierto. Por lo que sé sobre él, parece que se esforzó mucho en crear este truco. Si lees una novela violenta, puedes ir a Failu Novel Network. Después de decir esto, las mentes de muchas personas inmediatamente recordaron la imagen. Eso pasó antes, y cada vez que el capitán terminaba de entrenar, toda la persona parecía muy cansada. Capítulo 236 Los grandes guerreros de hierba y madera que los rodeaban se sintieron vigorizados, frente al capitán del gran barril de madera que se había cultivado tan duro, ¿por qué podrían perder ante esta persona de la tierra? El otro lado. El ataque del capitán Barrelwood contiene verdadero y falso, y por un tiempo, no hay forma de verlo con claridad, y cada ataque es básicamente docenas de fantasmas atacando juntos, y uno de ellos contiene el cuerpo real. Aunque la velocidad de reacción de Shiju es realmente muy rápida, puede esquivar cada vez que el oponente ataca. Pero 690 es que cada vez que quiere contraatacar, el capitán de Otsuki usará inmediatamente la luz para crear una ilusión y no tiene forma de encontrar la sombra de la otra parte. Después de continuar con la situación actual por un tiempo, la situación actual de Shiju se ha vuelto cada vez más serio. Shiju respiró hondo, debes saber que no ha sido tan pasivo durante mucho tiempo, me temo que incluso si entró en un momento muy desesperado en ese momento, no estaba tan impotente. De hecho puedo admitir la fuerza que tienes ahora, de hecho eres una presencia que no debe ser subestimada al menos entre los grandes barriles. Después de que Shiju se estancara por un tiempo, finalmente no pudo evitar suspirar desde él en el fondo de su corazón. Después de escuchar las palabras de la otra parte, el capitán del gran barril de madera de repente se volvió más fuerte. De todos modos, son un clan de gran barril de madera muy noble, cuando necesitan el reconocimiento de un terrícola así. Después de pensar en esto, el capitán no pudo evitar resoplar con frialdad, creo que esto es el final, crees que tu fuerza actual es muy fuerte y que puedes derrotar fácilmente a algunos de estos grandes guerreros de barril, pero eso no significa que puedes derrotar a todos los fuertes. Los grandes barriles de madera que mataste antes son solo carne de cañón para nosotros. Cuando los otros grandes guerreros de barriles alrededor, Bat, escucharon esto, no parecían tener ninguna fluctuación en sus corazones. De hecho, siempre ha sido la fuerza suprema del clan de los grandes barriles de madera, si no eres lo suficientemente fuerte, entonces deberías ser tratado como carne de cañón. Debes saber que los guerreros de grandes barriles de madera verdaderamente poderosos, los la fuerza que todos ellos tienen es completamente inimaginablemente poderosa. Después de que el capitán del gran barril de madera dijo esto, pareció recordar cómo era el líder y no pudo evitar suspirar en su corazón. Aunque se dice que el líder en ese momento solía decir que este capitán podía casi se convierte en el próximo líder del gran barril. Pero, de hecho, el corazón del capitán es muy claro, y no sé cuánta fuerza más puede tener el líder actual, no sé cuánta más que él. Si dejas que un hombre realmente grande y fuerte lo haga, entonces casi no tienes ninguna capacidad para defenderte. ¿Sabes por qué el adulto no lo ha hecho hasta ahora? La razón principal es porque eres demasiado débil, tan débil que no estás calificado para dejar que ese adulto lo haga. Lee la novela violenta, ve al fail un novel network. Después de que el capitán dijo esto, las palabras continuaron deambulando por este espacio. Shiyu permaneció en silencio en su lugar así, manteniéndose quieto, y no había expresión en su rostro, por lo que la gente no podía imaginar lo que él estaba pensando en ese momento. Capítulo 237. Después de que un anciano a su lado escuchó las palabras del capitán, también pareció quedarse atrapado en un recuerdo, pero ahora es muy mayor y lo que recuerda es el momento en que el líder se convirtió por primera vez en un gran dios de madera de barril hace miles de años. Cuando ese señor se convirtió en el líder, incluso la estrella más brillante de este universo ya había comenzado a oscurecerse, e incluso el universo más peligroso parecía haber comenzado a dejar de girar, e innumerables meteoros ya habían caído del cielo distante. Si todo se está practicando para nuestros adultos. El anciano hizo una pausa por un momento cuando dijo esto, y luego miró al distante cielo estrellado, de hecho, en ese momento, incluso escuchamos débilmente algunos sonidos indescriptibles en un área que parecía tener un plano superior, incluso si fue justo después de escuchar esta voz, sentimos que toda nuestra fuerza se había perdido después de escuchar las palabras del anciano, incluso los grandes barriles circundantes se sintieron emocionados, después de todo, este era el más poderoso. Líder de su gran clan de madera de barril, el señor. En ese momento, es posible que muchas personas aún no hubieran nacido, por lo que no tenían ningún destino para ver la escena final. En ese momento, en el campo de batalla frontal, el capitán miró aunque ustedes son realmente molestos para hablar, de hecho, su fuerza es bastante buena, si tienen la oportunidad de entregarse a mí, entonces puedo considerar perdonarte la vida. De hecho, muchas personas en el clan del gran barril de madera elegirán hacer esto. Si ven un oponente más fuerte, adoptarán el mismo enfoque, encontrarán una manera de someter a la otra parte por completo y luego se convertirán en una persona muy poderosa. Cuando me convierta en el dios más nuevo en el gran barril, también podré convertirte en una figura noble en el gran barril. Después de que el capitán dijo estas palabras por la comisura de su boca, la expresión de su rostro parecía ser muy sincera, pero si alguien miraba de cerca, aún podía encontrar que las comisuras de su boca mostraban un rastro de orgullosa arrogancia. Después de escuchar después de las palabras del capitán, muchos de los grandes clanes de madera de barril junto a ellos no pudieron evitar exclamar en estado de shock. Debes saber que para ellos, casi se puede decir que ser capaz de convertirse en un verdadero noble es la identidad con la que sueñan muchos clanes de Atomu. De punto para conocer una identidad tan preciosa, casi nunca le dio ese ejemplo a ningún otro extraterrestre. El capitán no prestó atención a los gritos de los otros clanes de madera de barril grande, sino que miró a Shiyu frente a él con una mirada muerta. Todos en los alrededores también comenzaron a tener una discusión muy acalorada, obviamente sorprendidos por lo que acababan de escuchar. A juzgar por la situación actual, la suerte a Teterricola es realmente buena, e incluso yo no puedo evitar comenzar. Envidioso exclamación de cierre después de todo, quería seguir a este capitán en ese momento, pero me dijo que no merecía 8 en absoluto. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Capítulo 238 Tengo mucha envidia de este terrícola, su suerte es tan buena, si fuera yo, habría estado de acuerdo hace mucho tiempo y ni siquiera dudaría. Solo un poco de vacilación significa que tengo sin respeto por el capitán. Casi todos los guerreros de madera de barriles presentes no pensaron que la otra parte rechazaría la solicitud del capitán. Sin embargo, 3-0-0 y justo cuando todos estaban hablando, Shiyu en este momento levantó la cabeza. Así. Después de que el capitán a su lado vio todo lo que acababa de suceder, no pudo evitar tener un rastro de expectación en sus ojos, ¿podría ser que el hombre frente a él accedió a su pedido nuevamente? Entonces todo lo que le sucedió a Shiyu a continuación parecía estar un poco mal con lo que imaginaba. Vi una sonrisa en la comisura de la boca de la otra parte, e incluso los músculos de su rostro habían comenzado a temblar, como si hubiera escuchado un chiste que hizo que la gente se sintiera increíble. ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de algún chiste gracioso? Entonces admito que lo lograste, el chiste que acabaste de decir es realmente divertido, incluso yo no puedo evitar reírme, jajajaja. Surgieron estallidos de risa burlona, el rostro del capitán frente a él de repente se puso feo. Voy a hacerte una pregunta ahora, ¿sabes quién fue la última persona que me hizo la misma petición? Shiyu parecía haberse reído lo suficiente e inmediatamente le hizo una pregunta a la otra parte. El capitán no respondió a esta pregunta, sino que miró fijamente al tipo frente a él. En realidad, el último que hizo la misma solicitud también era de tu raza, y de hecho, creo que deberías saber muy bien lo que le pasó al final. Una sonrisa burlona apareció en la comisura de la boca de Shiyu, y sus ojos miraron fríamente al capitán frente a él. ¿Es esta la última respuesta que me diste, pero realmente me decepciona? El tono de voz del capitán comenzó a se volvió frío, y el aura que emanaba de todo su cuerpo también comenzó a enfriarse. Después de permanecer en silencio por un momento, una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca del capitán, puedo estar seguro de esto, después de todo, yo y él el tipo en ese momento no es el mismo concepto en absoluto, por lo que el final entre él y yo será completamente diferente. Después de decir esto, docenas de fantasmas aparecieron en el espacio circundante nuevamente, y al mismo tiempo, cada fantasma sostenía una variedad de armas en sus manos, y cada arma ya estaba apuntada en la dirección donde estaba Shiyu, te daré una muestra de mi asesino ahora. Dijo el capitán mientras comenzaba a hacerlo. Esquiva el ataque mientras gritaba al otro lado. No me importa lo fuerte que seas ahora, lo único que me importa ahora es que tengo mis parientes en la tierra, e incluso 0-9 tengo mi familia. Mientras alguien se atreva a luchar contra esta idea, no dejaré ir a esta persona. Shiyu miró fríamente a las docenas de figuras presentes, y después de decir esto, una luz roja brillante brotó de sus ojos. Dioses míos, no lo dejaré pasar. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Capítulo 239 Después de que Shiyu terminó de decir esto, uno de sus ojos de repente se volvió dorado y, al mismo tiempo, había líneas muy extrañas en este ojo. ¿Qué diablos está pasando contigo? El capitán pareció notar los ojos dorados de la otra parte, y por primera vez habló, se sintió muy nervioso. ¿Qué pasó? Todos afuera comenzaron a sentir curiosidad uno por uno, queriendo saber qué había visto el capitán 18. Solamente entonces mostraron una expresión tan sorprendida, e incluso el tono de sus voces había comenzado a tener una sensación de pánico. Una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Shiyu, y luego comenzó a activar la habilidad de la rueda de escritura de la reencarnación. Ojo a la derecha, y esta habilidad obviamente pertenecía al clan del Gran Barril de Malera. En sólo una fracción de segundo, su cuerpo parecía haber desaparecido repentinamente, o más bien, se había vuelto muy pequeño. Ahora se sentía como una hormiga. Además, después después de un período de observación anterior, ya había comprendido que las paredes formadas por estos rayos dorados a su alrededor en realidad estaban formadas por una escala tras otra. Y las grietas entre cada escala son muy grandes, por lo que deja un espacio muy grande. Es precisamente debido a esto, después de que logró hacerse más pequeño, pudo escapar de estas grietas muy suavemente. Después de desactivar tal habilidad, su cuerpo volvió a su tamaño normal, y el cuerpo de su hermano ya había salido al exterior. De la pared. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos acaba de pasar? Interrogación de cierre. ¿Por qué escapó este terrícola? Obviamente no vi ningún movimiento. Exclamación de cierre. Cuando llegue el momento, ¿realmente descifrará este truco creado? Por el capitán, esto es realmente increíble. Parece que no hubo movimiento en este momento, ¿qué tipo de método se adoptó para romperlo? Es simplemente increíble. Las personas a su lado no pudieron evitar abrir mucho los ojos. De repente, especialmente algunas personas que estaban más cerca del capitán, deben saber que definitivamente habían experimentado el truco del capitán de primera mano. Incluso bajo este asedio, no hay forma de forzar un avance por ningún medio. Además de encontrar algunos defectos en esta semana, me temo que también es muy difícil descifrarlo y no puedo encontrar otra manera. Incluso él no pudo encontrar una manera de descifrarlo, ¿cómo podría hacerlo si solo fuera un pequeño terrícola? Después de que Shiyu escapó con éxito al exterior de la pared, varias paredes se derrumbaron en un instante y las 167 sombras del capitán aparecieron en el centro de la pared. En este momento, el capitán giró su cuerpo y miró en la dirección donde Shiyu lo era, y la expresión de su rostro se volvió muy complicada. Es realmente un poco inimaginable, tu última habilidad es en realidad esta. Pareció recordar algo, y de repente no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza, y la sonrisa en su rostro incluso hizo que la gente sintiera un rastro de amargura. Sin embargo, esta vez ha comenzado a hacer que Shiyu se sienta un poco increíble, ya lo ha adivinado. ¿Qué tipo de expresión aparecerá en el rostro de la otra parte? Pero no esperaba que la expresión en el rostro de la otra parte fuera tan rica. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 240 ¿Qué diablos pasó hace un momento y por qué el capitán tenía una expresión tan extraña en su rostro? No tenían forma de saber por qué, así que había mucha confusión en los rostros de todos. Principalmente porque este lugar estaba demasiado lejos de la escena de batalla, y había tantas paredes doradas, por lo que no vieron lo que le sucedió a Shiyu. Shiyu también pareció sentir que algo andaba mal, y luego miró en la dirección donde estaba el capitán, frunció el ceño y preguntó, ¿Será que sabes algo? Ya había un sentimiento vago en su corazón, era obvio que el capitán frente a él conocía algunos secretos, y también conocía el secreto escondido en el ojo que acababa de tener. Respiró un doy finalmente decidió cerrar los ojos, sin responder la pregunta de la otra persona. Finalmente, como si recordara algo, exhaló profundamente, luego extendió las manos frente a él y la última fuente de luz incomparablemente grande apareció en el área directamente arriba. Voy a encontrar una manera de matarte de todos modos, maldito. Cuando el capitán dijo esto, su tono fue muy fuerte, e incluso había una vaga firmeza que nunca antes había aparecido, como si había tomado una decisión en su corazón. Shiyu también pareció notar el cambio en el tono del discurso de la otra parte y no pudo evitar fruncir el ceño por un momento, sin saber por qué sucedió este tipo de cosas. Cuando vio la luz fuente directamente arriba, sacudió ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente, principalmente porque el brillo de esta fuente de luz era demasiado intermitente. Incluso bajo la influencia de esta fuente de luz, como persona, no hay forma de soportar una fuente de luz tan alta. Brillo, y muchas personas no pueden evitar cerrar los ojos. En ese momento, el cuerpo del capitán comenzó a flotar hacia arriba sin parar, y no sé cuándo apareció en su mano un arma muy extraña, que parecía una lanza. Y toda la lanza es extremadamente blanca, y tiene un patrón extraño, que es imposible de detectar si no se mira de cerca. Y el propio capitán no tenía miedo del brillo de esta fuente de luz, sino que extendió la lanza. Lanza en su mano, y luego dejó que la lanza tocara esta fuente de luz incomparablemente brillante. Esta fuente de luz parecía haber entrado en razón en este momento, y ya se había precipitado hacia el interior de esta lanza en un instante. Después de Shiju, quien había estado observando desde un lado, vio la imagen frente a él, no pudo evitar temblar un poco en su corazón, porque descubrió que esta arma definitivamente tenía un problema muy grande. En este momento, esta arma parecía tenerse a transformado por completo, y la luz más fuerte se desplazó instantáneamente a la parte superior de esta lanza. El capitán levantó el arma en su mano en alto, y apuntó con el arma en su mano en la dirección donde estaba Shiju. Prueba mi truco. Levantó su arma en lo alto de su mano, luego apretó los dientes con fuerza y un toque de rojo imperceptible apareció en la comisura de su boca. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Capítulo 241. Después de que el capitán respirondo, apuñaló el arma en su mano hacia adelante, y luego apareció una luz dorada extremadamente majestuosa, volando en dirección a Shiju frente a él. Debes saber que en este momento, el alcance A de ataque de luz es incluso varias veces mayor que la intensidad de energía del camión de chakra en la tierra. Si tienes que comparar, el alcance irradiado por este rayo de luz solo es al menos docenas de veces mayor que el del camión de chakra. Al frente A de paso ligero, parecía que también se hizo una voz muy elitista, y se precipitó en dirección al frente con un impulso imparable. Después de que Shiju vio una escena tan aterradora frente a él, una voz muy clara se escuchó. Apareció en su corazón 647. Este ataque no se puede llevar a cabo con fuerza sin importar que, tienes que encontrar una manera de esquivarlo, de lo contrario es muy probable que sufras una gran pérdida. Después de tener ese pensamiento, él también comenzó a cerrar los ojos levemente y preparó por un tiempo, y luego una fuerza extremadamente poderosa apareció en sus ojos, y bajo esta fuerza, incluso el entorno había sido distorsionado. Definitivamente se puede considerar como un poder divino que se ha puesto en docenas de veces más poderoso a la vez. Después de la aparición de un poder divino tan poderoso, un vórtice espacial incomparablemente enorme, Biffk, llegó a todos de esta manera y bloqueó con éxito el camino de esa onda de luz. La idea actual de Shiju también es muy simple, quiere confiar en un vórtice espacial tan grande y luego absorber todas las ondas de luz de la otra parte. Es solo que incluso si hubiera hecho todo esto, al final todavía subestimó el poder del ataque del capitán. Con esta onda de luz, golpeó el vórtice espacial, por lo que bajo su operación, este vórtice espacial comenzó a girar sin parar, y era imposible siquiera verlo claramente a simple vista. Pero incluso con sus mejores esfuerzos, la velocidad de la onda de luz no pareció disminuir, e incluso si descubrió que el vórtice espacial ya había absorbido mucha energía. Sin embargo, la enorme energía aportada por esta onda de luz es demasiado grande, incluso si es una pequeña pérdida. De energía insignificante, no tendrá un impacto particularmente grande en el poder de ataque de toda la onda de luz, simplemente parece estar ligeramente debilitado. No le tomó mucho tiempo romper incluso el vórtice espacial bajo esta enorme energía. Después de que Shiju notó esto, no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza, aunque sabía que el vórtice espacial de acero no tenía forma de resistir esta onda de luz, pero no esperaba que el impacto en esta onda de luz fuera tan pequeño. Incluso si hizo todo lo posible para controlar el vórtice espacial, todavía no había forma de debilitar la energía transportada por esta onda de luz, a excepción de una pequeña cantidad de energía que fue absorbida por el vórtice espacial, la mayor parte de la energía todavía fluía en el dirección de él. Ahora sabe muy bien en su corazón que si no se defiende con todas sus fuerzas cuando vuelva a disparar, entonces el daño que recibirá definitivamente será aún más poderoso, y es muy probable que toda la persona morirá. Capítulo 242 Después de que Shiju acababa de tomar una decisión, el chakra de su cuerpo ya había estallado sin parar, e incluso los sonidos de varias corrientes de aire ya habían aparecido a su alrededor. Luego, en el siguiente instante, apareció un vacío incomparablemente enorme en un instantáneamente, y finalmente el gigante rojo inmediatamente lo envolvió por completo. Y no detuvo sus movimientos debido a esto, sino que juntó sus manos con fuerza y lanzó varios medios defensivos. Tronó. Inumerables trozos de madera aparecieron frente a él de esta manera. Y estos pedazos de madera estaban llenos de chakra rápido, cada uno de los cuales tenía una habilidad defensiva muy fuerte. Pero incluso si hiciera esto, todavía sabía muy bien en su corazón que, en comparación con la enorme onda de luz frente a él, tal un poco de capacidad defensiva estaba lejos de ser suficiente. Al pensar en esto, sus ojos se volvieron dorados nuevamente y una sustancia negra apareció junto a él. Estas sustancias parecen ser muy ágiles y lo han envuelto en sólo un momento. Se puede decir que la operación que hizo Shiyu lo rodeó estrechamente, e incluso ya ha construido un punto donde el agua es intransitable. Incluso en el mundo actual, con tantos medios de defensa, no importa cuán poderosa sea una persona, ahí no hay forma de romperlo, como el caparazón de una tortuga. Este terrícola es realmente demasiado exagerado, no esperaba usar tantos métodos en este instante. Y cada uno de estos medios está dirigido a las capacidades de defensa, así que no sé cuán aterradora es la capacidad de defensa cuando se suma. El ataque del capitán ahora parece muy poderoso, pero puede realmente penetrar tantas defensas. Debes saber que desde la aparición de este terrícola mágico, ha hecho que todos los grandes barriles presentes se sientan muy conmocionados, y lo que pensaban era era completamente imposible que sucediera, entonces todos aparecieron en este terrícola. Este terrícola parecía estar abofeteando a todos sus rostros sin piedad, de modo que en un momento tan crítico ahora, parecían haber comenzado a preocuparse en sus corazones si el ataque de su capitán sería capaz de penetrar la defensa de este terrícola trono. Entonces, bajo la mirada de todos, la onda de luz convocada por el capitán rápidamente golpeó los diversos métodos defensivos de Shiyu. Luego, en el siguiente instante, la intensa onda de luz comenzó a liberar una cantidad incomparablemente enorme de energía, y la luz traída por esta energía incluso había afectado la dirección de la tierra. Originalmente, las personas en el área que todavía estaban en la oscuridad en ese momento podían verlo muy claramente en este momento, y parecía haber otro sol en el cielo como este, lo cual fue increíble. Trono. El propio Shiyu podía sentirlo muy claramente, y los alrededores habían comenzado a temblar incesantemente. Incluso bajo la protección de tantos medios defensivos, todavía podía sentir cuán intensa era la energía afuera. No pasó mucho tiempo para que la capa más externa de escudos de madera inmortales quedara protegida y, bajo la influencia de esta poderosa onda de luz, ya había sido aniquilada. Capítulo 243. Sin embargo, este no es el final de esto, e incluso esta energía se ha extendido al cuerpo de Susanengu, haciendo que Susanengu temblara una y otra vez. Incluso con una habilidad defensiva tan fuerte, parecía que aparecían grietas una tras otra, y después de que aparecían las grietas. Rápidamente comenzaron a extenderse, y ya estaban por todo el enorme cuerpo de Susanengu. 353 tronó. Después de que pasó una serie de sonidos nítidos, el incomparablemente enorme Susanengu rojo finalmente colapsó, y luego se puso rojo y varios fragmentos comenzaron a reverberar en el espacio. Y si alguien mira de cerca en este momento, puede descubra que hay una bola de aspecto muy negro entre los fragmentos, ligeramente escondida en los fragmentos. El mayor del gran barril de madera no pudo evitar fruncir el ceño de repente, un rastro de sorpresa apareció en sus ojos al principio, y no había manera. Para hacer una confirmación final, solo pudo mirar la bola negra que apareció repentinamente frente a él, y finalmente la onda de luz cayó sobre la última bola negra. Después de ver una bola negra tan familiar, todas las personas presentes se sintieron muy conmocionadas. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué siempre tienes una sensación tan familiar cuando ves esta bola negra? Parece ser una habilidad especial de nuestra raza, y por qué este tipo puede usar esta habilidad como este tipo de cosas parecen estar un poco mal desde cualquier punto de vista, después de todo, este tipo es solo un terrícola de todos modos. ¿Cómo puede un terrícola usar las habilidades especiales que pertenecen a nuestra gran raza de barriles de malera? Muchos la gente también comenzó a discutirlo muy ferozmente, después de todo, la escena de ahora era realmente impactante, e incluso estaban un poco escépticos sobre lo que acababan de ver. Uno de ellos frunció el ceño, y luego su rostro se había puesto muy feo, y él miró a su alrededor con atención y finalmente solo pudo cerrar los ojos con impotencia. Ahora puedo sentir muy claramente que este olor tan familiar es de hecho la habilidad que nuestro gran barril de madera puede tener. Después de escuchar las palabras de muchas personas a su lado. La expresión en el rostro del anciano también comenzó a volverse ese día, Después de todo, muchas personas en el mundo ya saben que por la placa de identificación actual, se puede ver que todavía hay algunas personas que pueden sobrevivir. Si este es realmente el caso, entonces puede haber solo una de las razones, es decir, los despreciables terrícolas frente a ellos no saben en qué tipo de medios confían para finalmente arrebatar todas las habilidades que pertenecen a su raza. Si este es realmente el caso, también puede significar que la fuerza del terrícola frente a él es muy fuerte, y todo esto parece ser 5, 5 tiene una manera de explicarlo claramente. Los subordinados a su lado mostraron una expresión muy ansiosa. Mírelos a la cara, anciano, ¿necesita informar este asunto ahora? Después de todo, este asunto es definitivamente un descubrimiento muy importante para nosotros, tal vez los nobles de arriba también necesiten conocer esta información. El anciano guardó silencio por un momento, pero finalmente negó levemente con la cabeza. Capítulo 244. Aunque sé que estás muy ansioso, ¿no puedes echar un vistazo a cuál es la situación a tu alrededor ahora? Después de decir esto, el anciano pareció recordar algo y giró la cabeza para mirar a los hombres a su lado. Es mejor esperar un rato, tal vez sólo después de que nuestro capitán derrote a este arrogante terrícola, entonces tendrás la oportunidad de informar este asunto. Si este tipo de cosas no sucede, me temo que significa que es probable que nuestro capitán esté en un punto muerto, entonces también debemos unirnos a esta batalla y apoyar bien al capitán 19. No debemos dejar que caiga en la desventaja. Después de escuchar estas palabras, el subordinado a su lado sólo pudo sacudir la cabeza con impotencia, aunque no había forma de aceptar esto, pero ahora sólo puede tomar este método para hacerlo. Si el capitán sólo puede fallar en ese momento, como el guerrero de madera de barril grande más poderoso en esta área, resulta que ya no está en este campo de batalla, entonces definitivamente será un gran golpe para el ejército anterior frente a él, y me temo que sólo podrá retirarse en ese momento. Después de que se retiraron por completo, este incidente fue algo que nunca le había sucedido a todo el gran barril, y se estimó que causaría conmoción en todo el universo. Pensando en esto, sus ojos estaban una vez más en el escenario de la batalla. En este momento, la luz emitida por el capitán ha comenzado a desaparecer lentamente, y todos no pueden evitar abrir mucho los ojos, mirando el campo de batalla en este momento, queriendo ver si él mismo los terrícolas arrogantes todavía están vivos. Incluso el soldado humano a su lado había apretado los puños con fuerza y comenzó a pedirle a Shiyu que orara en su corazón. Sabían muy bien en sus corazones que si este adulto moría o resultaba gravemente herido debido a esto, significaría que esta vez habrían marcado el comienzo de una derrota en su batalla contra estos extraterrestres. Mientras ocurra esta situación, no pasará mucho tiempo antes de que toda la tierra sea gobernada por estos extraterrestres. Entonces, bajo la mirada de para todos, las huellas dejadas por la batalla a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y luego la bola formada por la sustancia negra todavía estaba suspendida en el aire. Sin embargo, si uno mira de cerca, todavía puede ver que hay muchas grietas en este negro. ¡Bola wow wow! Después de ver una situación 540 tan peligrosa, varios de ellos que eran relativamente fuertes inmediatamente volaron desde un lado y se acercaron a la bola negra como boca de lobo uno por uno para protegerla. Sin embargo, una mueta de desprecio apareció en la esquina de la boca del capitán, y luego su cuerpo comenzó a moverse rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a la bola negra. No puedes tocarlo, uno de ellos instantáneamente activó un poderoso ninjutsu para tirar de él. A otra dimensión. Sin embargo, el capitán en este momento ya es completamente diferente al anterior. Ya está bastante en guardia contra esta habilidad. Entonces el ninjutsu de la otra parte no parece tener ningún efecto en absoluto. Capítulo 245. El capitán simplemente agitó la mano y ya había noqueado a todas las personas que estaban pintadas a mano junto a la bola negra. Susanó. Madara Uchiha respiró hondo, y luego un gigante azul incomparablemente enorme apareció en medio del campo de batalla, y luego tomó un arma enorme y muy afilada tras otra y la giró en dirección al capitán. Sin embargo, el capitán ya había hizo algunos preparativos, y todo su cuerpo desapareció en su lugar nuevamente, y luego apareció rápidamente detrás del gigante azul. Trono. Después de que pasó un fuerte sonido, solo pude ver un espacio incomparablemente grande en el área del corazón de Susanóo, y pude ver débilmente. La luz dorada en él. ¿Qué diablos está pasando? Madara Uchiha miró lo que le acababa de pasar a 447, y una expresión muy sorprendida apareció de repente en su rostro, no esperaba que el ataque de ahora pudiera causar daño a la otra parte, pero solo quería retrasarlo un poco. Pero lo que nunca esperó fue que incluso un tiempo de retraso muy simple pareciera demasiado reacio frente al capitán ahora. En menos de unas pocas rongas, el Susanóo que había lanzado se había derrumbado por completo. Su cuerpo seguía retrocediendo hacia atrás, y su la fuerza actual todavía era relativamente fuerte, e inmediatamente comenzó a estabilizar su cuerpo en retirada, y luego comenzó a cerrar las manos con fuerza. Después de una pausa, un rayo púrpura tras otro hizo un rugido muy extraño, saliendo de sus manos. Los rayos tuvieron un impulso incomparable, o se apresuraron en la dirección en la que estábamos. De hecho, este movimiento es una técnica inmortal que solo puede realizar después de reunir el poder de los seis reinos, y tiene una habilidad muy poderosa en sí misma. Luego, en el ante el ninjutsu que hacía que la gente común se sintiera mortal, el capitán parecía estar muy tranquilo, simplemente agitando casualmente una bola de luz dorada tronó. Después de que las poderosas fuerzas chocaron entre sí de esta manera, el poderoso rayo del que Madara Uchiha estaba muy orgulloso había desapareció sin dejar rastro en un instante bajo la influencia de esta enorme bola de luz. Pero antes de que pudiera sentir el impacto, la bola de luz anterior explotó repentinamente así, y la luz emitida por ella instantáneamente llenó todos sus ojos. ¡Wow! Y en este momento tan crítico, la figura del capitán apareció repentinamente frente a él. De repente no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza, no esperaba que en este momento, la velocidad de la otra parte fuera mucho más allá del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio. Lo había hecho, e incluso ese par de ojos no podían capturar la figura del capitán, simplemente dejando una sombra de color tras otra en este espacio. Tronó. La expresión en el rostro del capitán se volvió muy indiferente y, al mismo tiempo, un sable de luz incomparablemente brillante. Se formó en su mano, y luego inmediatamente estalló con una luz impresionante. Incluso el actual Uchiha Madara tiene una sensación de crisis muy fuerte durante un periodo de tiempo, incluso más profunda que cualquier crisis que haya encontrado en el pasado durante tanto tiempo en su vida. Capítulo 246. Ahora me das la muerte. El capitán siempre ha mantenido una expresión muy indiferente, de hecho, tiene esa expresión para las personas que no son muy fuertes, casi sin excepciones, y no hay piedad alguna. Después de Madara Uchiha fue atacado con un ataque tan poderoso que sólo pudo cerrar los ojos con impotencia, y luego comenzó a pensar en todas las cosas que había hecho en su vida. Al principio pensó que su muerte sería muy vigorosa, pero no lo hizo. Espero que sea una situación así ahora, y esta forma de morir parece tan casual, como si no tuviera valor. Justo cuando este sable de luz incomparablemente afilado estaba a punto de perforar a la otra parte, de repente el capitán no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza. Y de repente descubrió que la imagen frente a él comenzó a parpadear sin parar. Inmediatamente después de eso, el tipo que iba a morir en sus manos de repente desapareció por completo. Lo que apareció frente a él fue Shiju, que había desaparecido por mucho tiempo. Tronó. Shiju apretó los puños con fuerza y luego lo lanzó hacia la otra parte, el poder traído por este ataque fue extremadamente aterrador, y la velocidad del ataque también fue incomparable, y ya había golpeado la cara del capitán. En un instante punto bajo la influencia de una fuerza tan poderosa, todo el rostro del capitán se distorsionó, y luego su cuerpo era como una cometa con una cuerda rota, flotando rápidamente en el aire y no había forma de detenerse en absoluto. No esperaba que el ataque de ahora no muriera, es realmente increíble. Incluso estoy empezando a dudar en mi corazón, este tipo es un verdadero terrícola, porque, desde cualquier punto de vista, es más allá de la fuerza de un terrícola. Sé que el truco que el capitán realizó hace un momento, incluso si aumenta mi efectividad de combate actual varias veces, se estima que no hay forma de resistirlo. Y este terrícola frente a mí lo hizo así, realmente no sé cómo lo hizo, todo esto ya es increíble solo de pensarlo. El gran barril de madera de repente provocó un grito de sorpresa y varias expresiones. Apareció en los rostros de todos, algunos de ellos tenían expresiones muy decepcionadas en sus rostros, y algunos de ellos tenían expresiones extremadamente asustadas. Sin embargo, las expresiones de la gran mayoría de la gente eran muy enojadas, y en general, había todo tipo de emociones muy negativas en sus rostros, y se extendieron por los rostros de todos. Por otro lado, en la otra dirección, los soldados de la tierra vitalearon y celebraron uno por uno. Debes saber que cuando el capitán soltó esa onda de luz hace un momento, estos soldados se sentían muy nerviosos en sus corazones, temiendo que algo le pasara a su adulto en ese momento. Ahora, viendo que Shiyu no solo está vivo y bien, sino que incluso se puede decir que el aura que emana de su cuerpo es aún más poderosa. Que antes, y no apareció ninguna apariencia cuando resultó herido, el estado de ánimo muy nervioso de todos de repente comenzó a relajarse. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Lord Shiyu es realmente nuestro adulto, con un poder tan poderoso que puede ser considerado como el salvador de nuestra tierra. Ahora puedo anunciar en voz alta que Shiyu será el santo patrón de nuestra tierra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 247 Sin la ayuda de este adulto, no puedo imaginar que habría sido de la tierra. Mientras todos los soldados en tierra aplaudían, el capitán del otro lado tenía una expresión de sorpresa en su rostro. De hecho, estaba se sorprendió no porque todo su cuerpo quedó impresionado, sino porque descubrió que la otra parte no tenía ninguna herida en su cuerpo. Incluso después de observar cuidadosamente su 130 durante un periodo de tiempo, descubrió que sin mencionar que había heridas en el cuerpo de la otra parte, e incluso la ropa de su cuerpo parecía estar intacta sin ningún daño. Esto es demasiado desde cualquier punto de vista. Es algo exagerado. El capitán no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza, y una expresión de incredulidad apareció en su rostro, sabiendo que el ataque ligero que acababa de explotar casi podría decirse que es su ataque más poderoso. Es cierto que yo pensó que la otra parte probablemente no podría morir, pero al menos debería estar muy gravemente herida. Pero lo que nunca esperó fue que la otra parte ni siquiera tuviera una herida en su cuerpo, incluso si la ropa en su cuerpo no parecía desgarrado, lo cual fue tan impactante que era difícil de creer. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro del capitán frente a él, una sonrisa muy tranquila apareció en la comisura de la boca de Shiyu. En realidad, no necesitas desanimarte tanto, de hecho, el poder de tu movimiento asesino de ahora no es malo, al menos bajo el ataque de ahora, aunque no hay forma de dañar mi ropa, pero al menos puede hacer que mi ropa sucie. Después de decir esto, incluso se dio unas palmaditas en el polvo de la ropa con la mano derecha. Después de escuchar palabras tan provocativas de la otra parte, era obvio que el capitán de Otsuki se sintió muy enojado, sabiendo que el enojo que recibió en la otra parte en este momento incluso superó la ira que había soportado en su vida. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Shiyu, y miró al capitán frente a él con ojos ardientes, en realidad, ni siquiera yo podía he imaginado que el poder de tu ataque en este momento sería tan grande, después de decir esto, se arremangó una de las mangas junto a él. Fue solo en este momento que todos descubrieron que allí había un dispositivo de aspecto muy extraño atado a su brazo. Pero, por supuesto, este no es uno de los equipos científicos utilizados por la gente común. De hecho, no hay necesidad de que él use estas cosas ahora, y no mejora su sufectividad en el combate es mucho mayor, e incluso es probable que sea una carga en muchos casos. El dispositivo en su brazo era en realidad un dispositivo psíquico que había pedido a los investigadores que le construyeran. Solo tenía que accionar uno de los interruptores, y un el ojo de la rueda 4-5 podría caerse, para ser precisos, este ojo había perdido por completo su grido y parecía que estaba a punto de descomponerse. Después de que la persona a su lado vio esa imagen, no pudo evitar quedarse atónito. ¿Es este Izanagi? Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Shiju, y asintió levemente, en realidad, no esperaba usar ese método, después de todo, este método sigue siendo muy tabú. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Capítulo 248 El capitán del gran barril de madera respiró hondo y miró directamente a un equipo tan único en la mano de Shiju. ¿Qué es esto y qué tipo de función tiene? Una sonrisa apareció en la esquina de la bota de Shiju, y parecía que no había necesidad de ocultarla cuando lo sacaron, en realidad, no es gran cosa, lo principal es que puede devolverme a la vida. Después de escuchar estas palabras, la cara del capitán de repente no pudo evitar mostrar una mirada increíble, no esperaba que la gente en la Tierra tuviera esta habilidad, esto es realmente demasiado contra el cielo. ¿Puede realmente existir una habilidad anti-cielo en la Tierra? ¿Cómo puede hacer? La gente se siente como una fantasía sin importar qué. Debes saber que incluso si son clanes de madera de gran cañón muy nobles, 19 casi no tienen la capacidad de resucitar a los muertos de esta manera, ¿por qué estos tan humildes terrícolas y nativos tienen habilidades tan poderosas? El corazón del capitán de repente desató una gran ola y, por un tiempo, no supo cómo describir los pensamientos en su corazón en este momento. Shiju volvió a mirar el equipo en su brazo y descubrió que ya no había nada en él. Sé que el equipo que los investigadores están estudiando esta vez está equipado con un ojo de rueda de escritura, y siempre que la capacidad de este equipo se use una vez, será desechado cuando llegue el momento. Y una vez que se desecha el ojo de la rueda de escritura, automáticamente comenzará a llenar un nuevo ojo de la rueda de escritura. Y sobre el origen de la rueda de escritura, esto en realidad no es algo muy difícil. En ese momento, ya había notificado a los científicos pertinentes investigadores, pidiéndole que clone más clones con el ojo visible y bajo la influencia de múltiples altas tecnologías. En este momento, no es exagerado decir que hay al menos cientos de ruedas de escritura en el subsuelo de todo el departamento de investigación científica. Y estos clones están acostados en la cama uno por uno, y a todos se les da una técnica psíquica única en sus ojos. Mientras Shiju use una de estas habilidades, este espiritismo se activará en ese momento, y la escritura el ojo de la rueda en los ojos de uno de los clones irá directamente a esta pieza de equipo en su brazo. Después de que Shiju se ocupó de todo esto, miró al capitán frente a él con una sonrisa en su rostro y enganchó su dedo. Hacia la otra parte desafiante. Ahora estoy seguro de que un ataque incomparablemente poderoso como el de ahora no debería ser desatado por segunda vez. El capitán respiró hondo y luego se limpió la sangre que acababa de fluir del comisura de su boca con su mano derecha, lo que acababa de hacer era una pérdida muy grande de su fuerza, al menos en un corto periodo de tiempo, ya no era capaz de continuar realizando los mismos trucos. Después de ver esa mirada en 880 cuadrados, Shiju no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, este tipo no podrá realizar el mismo truco que acaba de hacer, por lo que no tendrá que usar Izanaki nuevamente, y lo hará. No tengo que desperdiciar un chakra. Y bajo la influencia de la capacidad de la otra parte para aislar el espacio, en realidad descubrió que el equipo en su mano no tenía forma de activar la técnica psíquica, por lo que la función de autollenar el ojo microscópico era obviamente incapaz de continuar. Debería ser así, Shiju lo sabe muy bien en su corazón, y ahora ya no puede usar a Izanaki. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Capítulo 249. Ante la feroz batalla de ahora, muchas personas que estaban observando desde el costado ya habían comenzado a discutirlo. Después de todo, en lo que respecta a la imagen de ahora, un ataque tan poderoso por parte del capitán Otsuki, pero el terrícola frente a él. Parecía no tener nada que hacer en absoluto, lo que hizo que estos guerreros que habían vivido durante miles de años se sintieran muy conmocionados. En ese momento, en cierta nave espacial, el anciano y la persona a su lado se miraron y pudieron ya encuentro un rastro de certeza en los ojos del otro. De hecho, como dije antes, si el capitán puede derrotar a este terrícola, entonces todo puede ir bien ahora, y las personas a su lado también deben regresar e informar. Pero a juzgar por en la situación actual, está claro que las cosas se han desarrollado hasta el peor punto que planearon originalmente, y la fuerza de este terrícola frente a ellos ya ha superado con creces su imaginación, e incluso su líder no tiene forma de predecir esto. Los comandantes de esta operación de combate, deben asumir la responsabilidad de comandar esta vez. Lo que deben hacer ahora es detener la pérdida a tiempo, y no deben permitir que este terrícola mate al capitán, ni pueden permitir que este terrícola cause más daño a sus propios compatriotas. En primer lugar, es necesario estrangular a este terrícola en la cuna lo antes posible, para no representar una amenaza muy grande para su propia raza en ese momento. Es realmente inesperado, de todos modos, parece que no lo he hecho en miles de años, y esta vez finalmente es mi turno de hacer un movimiento. Dijo estas palabras con una cara inexpresiva, y luego respiró hondo. De hecho, aunque los mayores dijeron que no lo han hecho en mucho tiempo, no deben subestimarse su fuerza. Después de un poco de adulación, toda la persona el cuerpo también estalló con luz azul uno tras otro. ¡Wow! Las dos figuras volaron directamente hacia el cielo de esta manera, y un aura muy aterradora había surgido de cada una de ellas. Shiju, naturalmente, había notado los movimientos de estas dos personas, pero ahora todavía había una sonrisa en su rostro, pero el aura asesina en sus ojos ya no podía ocultarse sin importar nada. Porque en ese momento, ya sabía muy bien en su corazón que todo esto era solo un aperitivo en este momento, y ahora había llegado al momento más crítico de esta batalla, que casi podría considerarse como el momento de decidir el resultado de la batalla. Debes saber que ahora varios generales del enemigo se han reunido y él ya puede sentirlo muy claramente. Aunque la fuerza de las dos personas que aparecieron hace un momento no es tan alta como la del capitán frente a él, Nguamao, definitivamente no es demasiado débil y todos tienen una fuerza muy fuerte. Sin embargo, ahora de su lado aunque los compañeros a su lado de hecho han crecido mucho en su cultivo durante este periodo de tiempo, la fuerza de muchas personas ha sido restringida casi por completo por la otra parte, y no hay forma de usar toda su fuerza, y no hay manera para desempeñar un papel completo. Aunque no hay otra manera de hacer esto, no hay otra manera. Capítulo 250 El Uchiha Madara del otro lado puede tocar ligeramente a uno de ellos, pero solo está enredado por un tiempo, y no hay forma de siquiera llegar a un empate con la otra parte. Por lo tanto, a juzgar por la situación actual, esta batalla debe también debe ser dominado solo por Shiju, y debe luchar contra los generales frente a él con sus propias fuerzas. Obviamente, varios maestros en el lado opuesto también parecieron pensar en esto, y después de que algunas personas se comunicaron por un tiempo, todos los ojos finalmente se fijaron. Luego, en el segundo siguiente, la orientación de las figuras de estas personas cambió y todos atacaron su posición. Tronó. El arma en la mano del capitán fue aprobada ferozmente, y Shiju finalmente pudo llevar a Susanoo para bloquear 330. Sin embargo, en este momento, el anciano a su lado también atacó, solo para ver un cuerno rojo crecer repentinamente en su frente, y había todo tipo de llamas mágicas encima de un cuerno. Te dejaré probar mi truco. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca del anciano, y en ese momento, su viejo rostro ya estaba lleno de una mirada muy enojada. Debes saber que la razón por la que está tan enojado no es solo porque han sufrido tanto daño en esta batalla, pero también principalmente porque ha perdido, Kaz, a muchos maestros. Aunque no hay evidencia clara que lo demuestre, este anciano ha entendido en su corazón desde hace mucho tiempo que es obvio que las tropas anteriores enviadas por el clan Otsumu antes casi mueren. A manos de este terrícola. Debes saber que este anciano definitivamente puede ser considerado como una de las pocas personas con sentimientos en toda la raza, y se sintió muy triste en su corazón ante la muerte de sus familiares, así que cuando bajó a la tierra por primera vez, decidió tomar la iniciativa de participar en esta operación, principalmente para vengar a sus familiares. A medida que la temperatura de la llama en la frente del anciano seguía aumentando, al mismo tiempo, su velocidad comenzó a aumentar. Y toda la persona también cambió en una imagen secundaria tras otra, y ya se había apresurado en la dirección donde estaba Shiyu en un instante. Tu oponente soy yo. En este momento, Madara Uchiha se acercó directamente con una armadura roja e inmediatamente bloqueó frente a este anciano. En ese momento, sostuvo el arma convertida en Jade de Calla en su mano y atacó directamente hacia el oponente. Pero la velocidad del anciano era demasiado rápido, pateó directamente el ataque de Madara Uchiha en el aire y luego lo golpeó directamente en el pecho del oponente de una manera muy violenta. Bajo un impacto tan poderoso, generalmente ya no podía soportarlo y escupía una bocanada de sangre directamente de mi boca, y una mirada de incredulidad apareció en sus ojos. No podía creer lo que acababa de pasar de todos modos, no esperaba que esta vez la batalla terminara tan rápido, y ya había sido derrotado por el otro. Luego, el anciano lanzó otro ataque contra él, haciendo otro gran corte directamente en su cuerpo. Después de recibir un ataque tan poderoso, ahora podía sentir claramente que el poder en su cuerpo ya estaba fluyendo rápidamente, y la velocidad de esta pérdida parecía ser imposible de detener pase lo que pase. Fin de este capítulo Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo.